Miedos de la vejez, parte 1, dolores óseos. Bienvenidos sean a escuchar mi opinión de... Esta vez vamos a explorar los miedos de la humanidad. Los miedos son eso que nos alerta de que algo no está bien. Si le preguntamos a mi esposa por los temores dirá que serpientes. Otras personas podrían decir que arañas, alturas y hasta payasos. Que por cierto, todos esos miedos tienen nombre. Están los miedos sin fundamento, que son esas cosas que tememos por ignorancia. Están los miedos por experiencia. Esos que nos recuerdan que algo no está bien porque ya lo vivimos y no terminó bien. También existe un tipo de miedo, el heredado. Esos los copiamos de los miedos de nuestro entorno. Algunos le temen a la electricidad porque alguien mayor les contó de su mala experiencia. Tal vez un miedo por experiencia se transmita y se convierta en miedo heredado. Pero no hablaremos de esas formas. Quiero explorar un lugar a donde todos llegaremos. Por más remedios caseros o profesionales que se apliquen, tarde o temprano estaremos en ese punto. Pero hay que hacer algo antes de seguir. Como ya es tradición en el podcast de Mi Opinión, definamos qué es el miedo porque me encanta definir chica de gas. Miedo tiene, según la Real Academia, dos definiciones. Es angustia por un riesgo o daño real o imaginario. También es recelo o aprehensión que alguien tiene de que suceda algo contrario a lo que se desea. Si quedaste igual que yo con eso de angustia y recelo o aprehensión, vamos a definirlo. Angustia está definido por una serie de sinónimos que van más o menos así. Aflicción, congoja, ansiedad, temor opresivo sin causa precisa, aprieto, situación apurada, sofoco, sensación de opresión en la región torácica o abdominal, dolor o sufrimiento, náuseas, estrechez del lugar o del tiempo. Recelo es de las que me gustan, acción y efecto de recelar, pero recelar es temer, desconfiar, sospechar y poner el cabello frente a la yegua para incitarla o disponerla que admita al burro garañón. Mmm, entonces, ¿hay alguien receloso por aquí? Aprehensión está definido como escrúpulo o recelo de ponerse a alguien en contacto con otra persona o con algo de que le pueda venir contagio, o bien, de hacer o decir algo que teme que sea perjudicial o inoportuno. También es una opinión, figuración, idea infundada o extraña. Con esas tres definiciones, ahora sabemos que el miedo tiene que ver con ideas que tenemos, con juicios que no están de acuerdo con una situación ventajosa hacia nosotros, sino lo contrario. Por su aspecto, Maribel Guardia es la envidia de muchos, y muchas. Está conservada a base de buena alimentación, ejercicio y alguna que otra cirugía. A pesar de su aspecto, Chabelo, es la envidia de otros menos exigentes. Todos llegaremos a la vejez, pero no es para alarmarnos, la vejez per se no es algo negativo. Iniciemos pues con los miedos de la vejez. Para entrar en contexto, antes de entrar en materia, explicaré cómo empecé a pensar en los miedos de la vejez. Esto sucedió en mis tempranos veintes, mientras estaba en la universidad. Recuerdo la hora a la perfección. No es que tenga que echarle muchas ganas, los módulos eran de dos horas. Entraba a las cuatro y salía a las diez, tres módulos por día. Entre cada módulo o clase, tenía unos diez minutos para ir al baño o por algo para picar, para comer en la siguiente clase. Para el estudiante trabajador o trabajador estudiante, ese snack vespertino era la diferencia entre quedarse dormido o solamente morir de sueño. Creo que en más de una ocasión pude ver y escuchar a compañeros que se quedaban dormidos. Ese día fue de taquis, mientras me dirigía a mi salón con unos saludables taquis fuego para que la acidez estomacal me mantuviera despierto. Lo pude ver, el profesor subiendo escaleras por delante de mí unos metros. Luego unos pasos, hasta que por fin estuve a su lado. Lo saludé y me devolvió el saludo. Seguí avanzando y llegué al salón. Busqué mi lugar, saludé a mi compañero de escritorio. Saqué mi cuaderno, plumas, puse la fecha en la hoja que utilizaba, vi el reloj y estaba a tiempo. Seis en punto. El salón se empezó a llenar de estudiantes. Se dieron las seis con diez minutos y apenas llegó el profe a la puerta. Saludó a todos mientras entraba. A tres pasos de la entrada, todos los salones contaban con una pequeña tarima para que el profesor se encontrara un poco más alto que el resto de la audiencia. Pude ver como que se preparaba. Como si se hubiera preparado 67 años para subir aquel último escalón antes de descansar dos horas en su silla. Vi como pensó cuál de los dos pies usar. Decidió por dar el paso con el pie derecho, a pesar que naturalmente seguía el izquierdo. Continuó su cansada caminata, se desplomó en la silla y tomó un respiro. Creo que identificó mi extrañeza en la mirada. Intentó justificarse diciendo la rodilla. Después de cierta edad, como que hace falta aceite. Fue cuando me cayó el balde de agua helada. Después de cierta edad, los huesos duelen. Empieza despacio. Y cuando menos te das cuenta, no puedes estar sentado mucho tiempo. Ni de pie, ni acostado. Y ni hablar en posiciones exóticas, a menos que practiques yoga o seas algún acróbata chino. Me pregunté en ese momento, ¿qué es lo peor que me puede pasar al envejecer? Surgieron una lista de malestares que, a pesar del ejercicio, alimentación saludable, suplementos alimenticios, peticiones a deidades, tarde o temprano, llegan con la edad. Pasaron por mi cabeza las enfermedades asociadas a la edad. Mi mamá adquirió una afición por los juegos de estrategia y esos de pensar. Mi mamá quiere ejercitar su cerebro como un músculo. Creo que existe alguna documentación al respecto, pero no la consulté ni la voy a consultar. La cosa es que vio una película, Siempre Alice, que trata de una lingüista que es diagnosticada con Alzheimer. Alzheimer, Alzheimer. Ah, no sé cómo se pronuncia. Para los que no están familiarizados, el Alzheimer es un trastorno neurológico. Hace que el cerebro se atrofie, se encoja. El cerebro se hace pequeño. Una persona con enfermedad de Alzheimer presentará un grave deterioro de la memoria y perderá la capacidad para llevar a cabo las tareas cotidianas. Así como la memoria se ve afectada, también se afecta el pensamiento y el razonamiento, la capacidad de hacer valoraciones y tomar decisiones. Se pierde la capacidad de planificación y realización de actividades. No se pueden seguir pasos secuenciales. Hay cambios en la personalidad y la conducta. Algo que nos define es la personalidad. Esta se obtiene por el conjunto de experiencias que vivimos y las cuales recordamos. Algunas habilidades pueden permanecer, aun si los síntomas empeoran. Algunos pacientes con Alzheimer pueden leer, contar historias, cantar, escuchar música, bailar, dibujar o hacer manualidades. El miedo no es lo que la enfermedad pueda provocar. El miedo está en que poco se puede hacer para contrarrestarla. No hay un tratamiento que la cure o la prene por completo. A lo más que se aspira es a retrasar su efecto. La película retrataba todo el proceso y lo que se llega a sufrir. Creo que alguna vez acompañé a mi mamá a ver la película. Afortunadamente, este miedo no me lo heredó mi madre. Esto no es algo que me preocupe. De todos modos, nunca he tenido buena memoria. El Alzheimer solo me daría un pretexto válido para dejarme caer en la locura. La demencia senil es una locura o trastorno de razón. Perteneciente o relativo a la persona de avanzada edad en la que se advierte su decadencia física. No hay mucha ciencia en lo que significa. Acabo de dar el significado de la Real Academia de las dos palabras. Este padecimiento es también una alteración del cerebro. Es irreversible y sus síntomas aparecen lenta y progresivamente. Los síntomas iniciales pueden ser desorden, torpeza en movimientos, apatía, comportamientos inadecuados, cambios en la manera de caminar e insomnio. Las personas de la tercera edad que caen en la demencia senil deben tener una atención especial, una rutina con tareas sencillas y paciencia. Mucha, mucha paciencia. Para algunos es algo importante. Pero en mis razonamientos no creo que esté tan mal ser un viejito con demencia. Sería solo otro pretexto para dar rienda suelta a mi locura. Los cambios en la postura y manera de caminar son comunes con la edad. Los huesos proporcionan soporte al cuerpo. Los músculos se mueven. Con el tiempo, la edad, la gente pierde densidad doce. Se pierden minerales. Las articulaciones se vuelven más rígidas y menos flexibles. Las rodillas pierden cartila. Se atrofian los tejidos musculares. Este deterioro en las rodillas y las articulaciones en general puede llevar a inflamación. Rigidez, deformaciones y dolor. Estos cambios hacen al viejito en cuestión más bajito de estatura e inestable al caminar. Aquí es donde está uno de mis mayores miedos. Ser viejito. Tener dolor de huesos. Y caerme. No puedo definir el temor que tengo. Existen múltiples padecimientos relacionados con los dolores óseos o la atrofia muscular y la edad. Ser viejito es algo bonito. Si en todo el pasado practicaste deporte y no sufriste lesiones graves, podrías no tener este tipo de padecimientos. O que fueran mínimos. Si por el contrario, te dejaste caer en un sillón a disfrutar de la vida sedentaria, tengo que decir, mi amigo, que tienes que prepararte para el dolor. Tengo treinta y tantos años y tengo que decir que empiezo con los padecimientos. Después de estar sentado algún tiempo, me deja ese dolorcito en el coxis. Si tengo que realizar alguna actividad en alguna posición extraña, o por lo menos cuclillas, no puedo evitar el dolor de la rodilla derecha. Uno podría decir que el dolor es una notificación del cuerpo para cambiar de posición. Sin embargo, por alguna razón, no es así. Es más bien un recordatorio de que debo poner una alarma o contar dos minutos desde el momento en el que adopté la posición para cambiarla. Porque la rodilla puede estar dos horas en la misma posición, pero como que le da el síndrome de Estocolmo. Porque cuando me levanto, la rodilla duele. Parece que quiere regresar a la posición extraña. Regreso a la posición extraña, que pudiera parecer cómoda, y me muestra su descontento. Duele, tal vez más que al principio. Afortunadamente, aún soy relativamente joven. El dolor se hace menos molesto después de repetir actividad durante algunos días. A los 30, es cuestión de ejercitarse un poco. No he sufrido fracturas en mi vida, ni he esforzado nunca mis rodillas al límite. Pero está ahí cada vez que camino a una distancia inusual. Mis músculos pueden afrontar esa caminata, pero por alguna razón mi rodilla derecha no está de acuerdo y lo hace saber. Duele cuando camino, duele cuando me detengo, duele mientras estoy de pie, duele cuando me siento y duele cuando me acuesto. Lo peor de tener dolores óseos es que nadie más lo entiende. Todo dolor es difícil de describir. La dificultad se debe a la tolerancia al dolor, que es la intensidad máxima para soportar el dolor. Esta tolerancia al dolor es diferente para cada persona. Incluso puede tener variaciones en la misma persona. Según teorías del dolor y sus estudios, la atención que se le da a la posible causa del dolor y el dolor mismo intensifican o atenúan el dolor. Esto me lleva a pensar que tal vez sufra de dolores óseos porque estoy pensando en eso. Me recuerda también a los videos donde los pediatras distraen a los bebés mientras le aplican una inyección. Es importante entender otro término que puede surgir, umbral del dolor. Este hace referencia al mínimo estímulo que duele, o sea, el estímulo mínimo que provoca molestia. Para comunicar nuestros dolores, podemos apoyarnos en la descripción puntual de la sensación, como Inicio del dolor Causas, si se conoce, sospecha o inició con alguna lesión Si inició repentinamente o fue aumentando Lugar del dolor Identificar si el dolor cambia de lugar, si es constante Si cambia con una actividad o disminuye Se puede relacionar con sensaciones que no son propiamente dolorosas, como adormecimiento, o sensación de quemazón, o mucho frío Es importante ser honesto y lo más descriptivo posible Cualquier profesional de la salud respetará su umbral y tolerancia al dolor El dolor muscular y óseo, o músculo esquelético Sí, no sea incrédulo, existe esa palabra Bueno, sí sea incrédulo, porque en la Real Academia no contempla el término músculo esquelético Como una sola palabra En vez de eso se habla de que es una composición para referir a todo un sistema Todos los músculos que están pegados a los huesos son parte de ese sistema Y no olvide el acento Porque alguna de esas lleva acento Y no, no lleva guión entre ellas Para concluir, y como amenaza, este es el primer episodio de la trilogía de los miedos Si usted fue sedentario, prepárese para sufrirlos Si no fue sedentario y es activo, igual prepárese para sufrirlos Porque tarde o temprano los dolores óseos lo atacarán La próxima semana hablaremos de otro de los miedos de la vejez Si quieres saber cuáles son, te espero en el siguiente viernes, o sábado, o domingo O cualquier día que quieras visitar el canal de YouTube o escucharlo en Spotify También por ahí estará colgado en la página de Facebook Finalmente y como siempre, gracias por escuchar, compartir, reaccionar y sobre todo, opinar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!